¡Hola, hola a todos! Nada más quiero decirles que el intro de este video se nos borró por alguna razón, como quiera yo decidí seguir adelante con los planes del video y subírselos, aún así que el intro no estaba y también les explicamos un poquito sobre este reto, yo creo que ya la mayoría ya sabe cómo se juega y otra cosa que quería decirles es de que tenemos canal de vlogs, así que les voy a dejar el enlace en la caja de información y ahora sí, seguimos con el video. ¿A qué podías saber? A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. O sea, ¿qué sabe? A este sabe bien, bueno. Huele. La mantequilla. Y a ver tú. Huele la pura pasta de adiento. ¿Sabe bien feo? No tanto, me lo voy a comer. ¿Me toca a ti o...? Me toca a ti. Otra vez amarillos. ¿Qué puede pasar? ¿A qué te salió? ¿Eh? No sé. ¿Como a huevo? Como a huevo podrido. ¿Te sale bueno? Sí. Yo creo como a huevo. Sí. No. Ay. Es que ya nos salieron los amarillos. Este, el baby wipes. Este, el baby wipes. ¿Qué son los blancos? Ahora sí, los blancos. ¿Qué hizo? Repitió. Baby wipes. ¿Sí? Baby wipes. ¿Sí? A ver. ¿Está bueno? ¿Qué es? ¿Como un perfume? ¿Como un perfume de toallitas de bebé? ¿Será malo comernos? Está bueno. A ver, agarramos. ¿Cuál podría ser otro? Baby wipes o coconut. ¿Se salió de coco? No, ¿verdad? No. ¿Perfumado? Pero está bueno. Sabe bien fuerte. Siento que estoy mascando sus tallos. Mira ahí, agarro. ¿Qué le sale? A ver. Nomás para ver si me sale coco o no. Bueno, eso no es tanto más. Mira, me salió coco. Está bueno. A ver, agarra otro blanco. No. Ahí va. ¡Negro! ¡Negro! Otra vez que se tiene esa postura. Ya vamos a agarrar el negro. Vamos a agarrar el negro. Nomás hay un negro. Pues yo agarré un café. Y tú me sorrido. Y él lo más... ¡Nad más hay un negro! ¿Un café tú? Bueno, voy a agarrar un café. No. Ya, pues, ni modo. Se lo he hecho. La mamá me salió malo. A comida de perro. ¿Sí? A ver. ¿A qué sabe? ¿A qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué sabe? ¿Chocolate? ¿No te supo chocolate? No. A ver, ahora sí yo. Me voy a ver si... ¿De zorrillo? O a vino. ¿Te supo vino? No, bueno. ¿A qué? Es como un sabor raro. Pero no está malo. Está bueno. A ver, agarramos otros dos cafés. ¿Por qué no probé el café? Mira. ¡Viva, agarramos! ¿Te salió bueno? Otro. Otro a ver malo. ¿Qué? ¿Qué? Agarramos otro. ¿Esos? que te salga otra vez una tengo pegado en todo lo tiempo una 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 dos como te lo comes como te lo comes otra vez malo de eso no salió bueno come que se ve o a ti se ve sabe bien feo es que uno se imagina pero no sabe tan peor ay no ya se lo comió como no huélelo así te salía es que tú te imaginas que calcetines mugrosos o así pero si los agarraras y no los quieras que sabor es son dulces como claro pero ¿cuál te supo más feo? ese de calcetines pero si me lo pido a ver si me lo como a ver te salió aquí saben los buenos bien bueno a frutas a chicle a chicle a ver vamos a agarrarle una embosada tres de diferentes colores o del mismo no es que del mismo lo vamos a agarrarle no están tan malos está más chorro para que se me quiten el olor a ver esos también saben feo a ver este otro rosita rosita cabrón a ver otro me volvió a salir en talla de verde le huele a la boca a pasta de dientes no me salió bueno otro tengo buena suerte a los que no han salido son los de huevo podrían si a mí me salió uno ¿cuál es el? ¿cuál es la grasa? ¿o está malo? no ¿no es que está bueno? ¿de qué color? ¿de amarillo igual que este? y sigues comiendo ¿cuál es la grasa? algo muy bueno moco moco el moco no nos ha salido el moco no nos ha salido pero ya ahí va uno la dos te salió malo ¿no? aquí sí no está bueno sí no los verdes son mocos otro bueno 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 este está bien bueno entonces a mí me salió el malo y ni cuenta me dio bueno muchachas esto ha sido el reto creo que perdí definitivamente también no hice la lucha comérmelos no sé por qué como nomás los escupía y se me olvidó por completo que teníamos que comérnoslos como ese era el reto comértelo pero nomás nos saborazamos a querer probar los sabores y a ver si a él le salían y a ver si a mí me salía y al último cada quien estaba agarrando el huevito que quería mi mamá esto estábamos probándolo como a tratar la suerte de cada quien de verdad sí, sí les recomiendo que encarguen este kit de dulces apestosos les va a gustar está ahí como para que jueguen a lo mejor en familia ¿verdad? entre todos a ver a quién les sale sí y dice él que no sabe feo ¿no sabe feo? no tanto no saben feo no apestan como a la primer mordida que les das en el centro huelen bien feo entonces no ojalá ahí les haya gustado y pues Daniel fue el comelón digo el ganador y esperen más retos a ver si seguimos haciendo retos no sé qué tipo de retos se nos ocurren y este pues nada muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta luego a ver tú diles va no mandales besito mandales besito corre ve ve con tu papi dales besito un besito adiós 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 Gracias.